Hola, mi nombre es Melody Murguía, soy la representante del Estado de Arizona y lo que más me enorgullece de México es su rica y diversa cultura. Y estando en Miami, no puede faltar visitar uno de los barrios más populares. Sin duda hablamos de Wynwood, que los dejará visualmente fascinados por sus murales y arte contemporáneo. Acompáñenos a conocerlos. Estamos a punto de entrar a Wynwood Balls, un parque repleto de arte urbano. Y sin duda, cada rincón es la oportunidad para sacar la cámara y posar para la foto. Nunca nadie se hubiera imaginado que esta fue alguna vez zona de almacenes. Wynwood tiene más de 70 galerías y el ambiente está increíble. Ya terminamos con Wynwood. Ahora estamos en uno de los distritos más sofisticados de Miami. Toca el turno de visitar Design District, un destino internacional del que te enamorarás por su arte, moda y arquitectura. Así que ya lo sabes, si quieres conocer dos de los vecindarios más creativos y fashion de Miami, sí o sí, tienes que visitar a Wynwood y Design District. Wynwood y Design District, un destino internacional del que te enamorarás por su arte, moda y arquitectura. La que se cayó, la que se cayó. Vale, era su suerte ya. Muy bien. Esta es tu pregunta. Con las masacres ocurridas constantemente en Estados Unidos, ¿de qué manera consideras que podríamos exigir un control de venta de armas, sobre todo en manos de adolescentes? Hola Miami, ¿cómo están? ¡Qué gusto tenerlos aquí! Agradezco mucho esa pregunta. Es una pregunta muy actual que me permite expresarme. Siempre me he sido fiel a no ser creyente al uso de las armas y la violencia. No pongamos un arma, algo que lastime a un niño, a un adolescente, en sus manos. No podemos permitir que el futuro de nuestra generación esté interesado en lastimar, en tener algo que puede asesinar a alguien. Mi propuesta sería que a esas personas que buscan conseguir un arma, que la piensen dos veces, principalmente pensando en su familia, pensando qué le pasaría si otro compañero mío o alguna persona allá afuera porta un arma y un día se le planta, disparar. Para mí, la única solución que traemos a este problema es que los padres busquen atención dentro de sus hijos, que los pongan atención, que no les permitamos jugar esos videojuegos que vienen con violencia, que los adaptan a estar acostumbrados a escuchar sangre, dolor. No traigamos eso a nuestro futuro, no. Traigamosle maestrías, doctorados, traigamosle un gran futuro y un sueño por el cual cumplir. Motivemoslos día con día. Muchas gracias. De Mexicana Universal USA 2022 es... Nebraska, Carol González. Por lo tanto, la ganadora de Mexicana Universal USA 2022 es... Melody Burguía de Arizona. Un fuerte aplauso a nuestra nueva reina. De esta forma llegamos a la gran final. Cuando la bella candidata de Arizona se hace con el segundo título de Mexicana Universal USA y el derecho de representar a más de 40 millones de mexicanos en la Unión Americana en la competencia nacional de Mexicana Universal en México. Ella es Miss Arizona Nueva Mexicana Universal USA. Y así de esta forma llegamos al final de este gran concurso de belleza, de intelecto, de elegancia y sobre todo de Don Aire y sentido patrio, fuera de las fronteras. Gracias por acompañarnos. No podemos despedirnos sin resaltar ese orgullo mexicano, nuestras raíces. Estamos orgullosos de quienes somos sin importar las fronteras. Claro que sí. Y con todo el respeto y reconocimiento por esta comunidad de mexicanos que de sol a sol trabajan, se esfuerzan y hacen patria desde acá, desde los Estados Unidos, que también es hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!